Muy buenas amigos, bienvenidos al podcast de la Entreserie. En el episodio de hoy vamos a tener a Gorka Ezcurdia. Gorka es uno de los mejores fotógrafos que ha sabido adaptarse a la nueva era de las redes sociales. Además de ser uno de los mejores fotógrafos de agua que tenemos, es una grandísima persona y va a ser todo un placer tenerlo aquí escuchándole. Sentaros por unos cómodos que vamos a empezar hoy con todos ustedes Gorka Ezcurdia. Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de la Entreserie. Hoy tenemos con invitado a Gorka Ezcurdia. Gorka, un guietorri. ¿Qué tal? Bien. Antes de nada vamos a explicar el funcionamiento del podcast. Vale, voy a poner el libro mejor, más bajito. El podcast tiene un formato de una conversación normal. Yo sí que tengo unas cositas preparadas. Sí, ya lo sé. Yo te pregunto, tú respondes, mantenemos una conversación. Se puede interrumpir cuando quieras. Sí, sí. Yo te voy a dar un comodín. ¿Del público? Comodín del público. Vale. Es decir, oye, yo de este tema prefiero hablar o lo que quieras. Y luego vamos a acabar con un test para ver cuánto sabes de surfing, de fotografía. Venga, perfecto. Para hacer un arranque el día de mañana un poco de ver cómo está la peña que tiene el podcast. Venga, perfecto. Gorka es el segundo invitado que tenemos en el podcast, el primer día de Vistis, que fue mi hermano. Ñigo Agote, el gran fotógrafo. El gran fotógrafo Ñigo Agote. Sí. Entonces, bueno, Gorka, lo prometo brevemente. Cuéntanos quién eres, Gorka Ezcurdia, de dónde viene, de dónde sale. Gorka Ezcurdia, soy un chaval de 26 años, que la gente cree que tengo menos, pero no, tengo 26 años ya, que ya son años, ¿eh? 26 años, nací en Oyartun. Toda mi vida he vivido y vivo hoy en día en Oyartun. Y nada, y un amante del mar. Yo al final me defino un poco así, ¿no? No soy ni fotógrafo, ni surfista, no, soy un amante del mar. Ya puedo estar haciendo pesca, ya puedo estar haciendo surf, bodyboard, fotos, lo que sea, pero siempre relacionado con el mar. Desde muy pequeñito en la familia me han inculcado que el mar nos da muchas cosas buenas y desde pequeñito iba a la playa todos los veranos. Tenemos un pueblecito en Mediterráneo, pasaba tres meses delante de la playa y pues eso, pues un amante del mar. Y sobre los 14 años así, yo jugaba fútbol, toda la vida he jugado fútbol y tuve una lesión bastante grave, me rompieron la tibia y ahí fue un punto de aparte. Decidí dejar el fútbol de un lado porque ya volví de la recuperación, pero no volví, o sea, volví con muchos kilos de más, ya no estaba con tanta confianza ni nada y dije, bueno, pues hasta aquí el fútbol. Y entonces comencé un poco con el surf. Hasta entonces surfeaba, pero solo de verano y así, y ahí me lo tomé un poco más serio y empecé a entrar al agua más diariamente a surfear durante el invierno y todo. Y nada, poco a poco empecé a surfear hasta que me enganché un poco en la fotografía del agua. Ahora vamos a ir a ese tema. Ah, vale, perfecto. Como introducción yo creo que perfecta. Perfecto. O sea, es verdad que Oyarzón es un pueblo de montaña. Sí, eso es. Bueno, es un pueblo de montaña, pero al final está a 10 minutos de Donostia y de San Sebastián y nada, entonces está como... Que a pesar de ser de montaña hay bastante talento. Hay mucho talento, ¿no? De surfing, sobre todo. Estamos hermanos de Iguren, que yo creo que todos los conocemos ya, ¿no? Que son todos del surf y bueno, y luego hay mucha gente que practica en Oyarzón también el surf y el bodyguard. O sea, no son gente que compite así, pero hay mucha gente que practica el deporte. Parece que no, pero sí. Es verdad. Igual también habéis sembrado vosotros, también es un poco, ¿no? Bueno, sí. Vamos con la fotografía. O sea, ¿de dónde te nace esa inquietud? El surfing ya lo has dicho, pero ¿de dónde sale esa inquietud? Bueno, primero eso, ¿de dónde nace esta inquietud? A ver, yo, todo el mundo se piensa que voy a decir la mítica frase de no, es que yo desde pequeño, mis padres, no. Nada de eso. Yo, la fotografía, la primera imagen que tengo así que me viene a la cabeza es de mi tía, que le encantaban las fotos y tiene una cámara que sacaba fotos y eso, pero no me viene de ahí. Todo empezó un día en Gross, me acuerdo perfectamente además, que estaba bastante grande. Y a ver, yo surfeaba, pero tampoco tenía tanto talento como podían tener, por ejemplo, los seiguren que empecé con ellos, ¿no? Y entonces, un día me acuerdo perfectamente que estaba fuera de la playa y dije, joder, ¿qué hago aquí viendo? ¿Por qué no cojo unas aletas y entro al agua a ver lo que se ve desde el agua, aunque sea sin cámara y nada? Y entré y me acuerdo perfectamente, Norman se pegó un tubazo y dije, guau, qué heavy. Joder, bueno, primer día, ¿no? No, no, es que fue como, guau, qué heavy. Salí del agua y a la gente que suele estar en el muro y tal, guau, se ha pegado un tubazo, Norman, yo no lo he visto, tal. Y dije, joder, ¿y si empiezo a meterme al agua con algo para, yo qué sé, pues para poder captar esas imágenes y enseñárselas a la gente? Y me compré una GoPro. Con 16 años así sería, me compré una GoPro. Yo tengo ese recuerdo de verte con la GoPro. Eso, y comencé con la GoPro. ¿Cuál era? ¿Qué GoPro? La 6, que era así como un poco gris, sí, creo que era la GoPro 6, 6 o 7, tengo duda. Creo que era la 6, no, ¿qué 6? No, era menos, la 4, así sería, 2016, estamos hablando. 2016, era, mítico que eran grises, sí, igual era la 4 o la 5, sí, la 4 igual era, ¿eh? La 4 sería. Pues sí, me compré una GoPro porque había trabajado en verano como monitor en la escuela de Grosso Coindarra, de surf, y lo que tenía ahorrado, dije, venga, pues me compro una GoPro y empiezo a entrar al agua. ¿Cuál fue el siguiente paso? Que empecé a hacer fotos a los Ediguren y, claro, Isain y Julen estaban patrocinados por marcas y llegó un momento en el que de repente las marcas me venían en plan, oye, Gorka, ¿podríamos utilizar tu foto o tal? Y era como, vale, sí, lo puedes utilizar y se lo mandaba y me mandaban en plan, oye, pero mándame una alta calidad y no, 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 es que es, es que, es que lo he sacado con una GoPro tal y, ah, vale, es que teníamos pensado hacer un póster o no sé qué, entonces no nos encaja porque luego no va a quedar con calidad tal y era como, joder. Y ahí, después de ese año que estuve durante el invierno también dando clases, al año siguiente para el verano me compré mi primera cámara que se lo compré justo a tu hermano, mi primera cámara, se lo compré a tu hermano y me compré mi primera carcasa, que son unas carcasas que los hace Joseba Larry, que es un fotógrafo de Vizcaya, que los hace de la mano, las carcasas. Me acuerdo perfectamente, lo miré por internet y me lo compré. Y ya el verano siguiente sí que ya para el verano tenía eso, ya tenía una cámara reflex con una carcasa y ahí ya pues ya empecé a entrar. Ahí empezó el tema en serio. Eso es, ahí empezó un poco más en serio el tema, eso es. Oye, y hasta la fecha, ¿cuál ha sido? ¿Cuál dirías que para ti ha sido una de las fotografías más top que has hecho? Sería Darit, seguro. Sí, es Darit. Tengo dudas si es Darit o es de Manuel. A ver, es que la cosa es la fotografía más top a que nos, o sea, nos referimos a la fotografía que más lejos o más... Yo digo la que más te guste a ti. Más me gusta a mí. La que más me gusta a mí seguramente será una de, o de Manu, Lezcano, o de Aritz. Tengo duda ahora. Pero los dos son en, bueno, uno es el de Manu en el quemado, una ola que está el de pie dentro del tubo, gigante. Sí, la ponemos, eso es. Y la otra es una de Aritz en la izquierda de La Santa, un día que estaba muy grande, que entraron unos pocos y es una foto que me encanta porque es como, está sacada a contraluz porque La Santa a la izquierda, es como que el sol entra detrás, entonces las fotos las sacas directamente con el sol detrás. Y me acuerdo perfectamente, estábamos yo y Álex Postigo, de Frogai, uno de mis mejores amigos dentro del agua y uno de mis fotógrafos favoritos. Y eso, y tengo una foto que me encanta por los colores que tiene el agua. O sea, es como un verde azul, así como que... No lo hago ahora mismo, eh. Pues te la enseño luego. Sí, sí, eso es. Sí, yo creo que sí en esas dos. Luego, si nos ponemos a hablar de fotos que más dan Dauda que hablar o tal, ahí igual entraría alguna de Italo, que saqué uno de un aéreo. Yo creo que esa foto fue un poco la foto que me hizo dar el paso. Sí, saliste en Surfline, ¿no? Sí, salió en WSL, Surfline, lo publicó Italo, bueno, en todas las... Fue un poco como... El boom que me dio a mí el paso ese de... De decir... Una de esas acciones, ¿no? Que te llevan a otros niveles. Eso es, eso es. ¡Tac! Eso es. Poco a poco vas a... De decir, sí, Horcata, de repente haces como... ¡Tac! Ese paso que dices, vale, ya tengo publicado mi foto en casi... Me publicaron... Esa foto publicaron... Esa sesión fue publicada, pero en concreto esa foto, en esos días, me publicaron en dos o tres días, fue como Italo, Surfline, WSL, Surfer Magazine, Magic Seaweed... O sea, fue como... Fue como un boom. Además fue... Era una semana antes del ProFrance, entonces estaban todos los profesionales, estaban aquí. En el resto del mundo no había muchos sueles, me acuerdo perfectamente. Estaba un poco el surf como... En Francia. Eso es, en Francia. Y justo fue un baño que nunca se me olvidará además, porque además me acuerdo perfectamente. Yo estaba en el agua y pilló la ola Italo y me hizo un gesto, me hizo con la mano como así, como que iba a volar, ¿sabes? Yo me hizo así con la mano y dije... Y fue como boom. Me giré y la foto es detrás, o sea, la ola está pillada por detrás y el tío se le ve volando pues dos metros más arriba. Sí, es gigante. Es gigante, es gigante. Encima tenía una tabla bonita. Sí, eso, es una tabla bonita, tal, sí. Fue guay, la verdad, sí. Pues mira, ahora me la has encajado perfecto, porque la pregunta es... O sea, tú te dedicas a la fotografía, pero se puede... O sea, ¿es fácil dedicarse a la fotografía? O sea, a la fotografía entiendo que te refieres a la de surf. ¿A surf, acuática o...? No, no es fácil. O sea, no es fácil y hoy en día te diría que muy pocas personas tienen la suerte de poder vivir solo de la fotografía de surf. Ya, pero muy, muy pocas. Muy, muy pocas. Muy, muy pocas. Al final, todos o casi todos te diría que conseguimos nuestros ingresos de otros ámbitos o vendiendo nuestras fotos o cosas así, ¿no? Directamente vivir de... Yo soy fotógrafo de surf y me contratan para sacar solo fotos de surf y todo eso, yo te diría que hoy en día es imposible. Hace 10 años, 15 años se vivía de la fotografía de surf. Cuando las revistas pagaban mucho, cuando las marcas pagaban mucho, pero hoy en día tal y como está el surfing no... O sea, no es viable. Totalmente. Porque, mira, una de las preguntas que tenía que apuntar es el tema de la industria del surf, pero contigo voy a tener un poco industria de la fotografía, porque tú sí que has vivido también el salto del papel a lo digital, a las redes sociales y tú eres uno de los que se ha adaptado muy bien a todo el tema de las redes sociales, ¿no? Sí. A ver, yo creo que me ha adaptado bien porque yo el tema de papel lo toqué muy poco. Ya, muy poco. Y a nivel nacional, yo siempre lo he dicho, hay un salto un poco grande de la gente que sacaba fotos antes y el siguiente que empecé yo un poco en serio, en plan a ir con los riders y todo eso, hay un salto de edad muy grande. O sea, estaban los mayores que... referentes míos que pueden ser como Lance, que puede ser luego ya menos Pacochu, puede ser Víctor González, puede ser tu hermano, por ejemplo, claro, pero tu hermano me saca a mí 6-7 años. Quiero decirte que ahí había un salto, era como estaban Pacochu y toda esta gente, y sí o no, y a toda esta gente que lleva muchos años ya en la industria del surf, que esos han tenido un montón de portadas, un montón de trabajos, Manu Miguelez también, por ejemplo, que para mí hoy en día es de los mejores fotógrafos de surf que hay. O sea, no hace muchos trabajos, pero las veces que los hace es top para mí. Y esa gente sí vivía de la fotografía del surf, al final cada fotógrafo estaba un poco pegado como a un rider y viajaban con ellos. Y las revistas, incluso. Eso, y las revistas también, eso es. Y eso sí que vivían de la fotografía del surf. Y hay un salto de edad que es como que yo, cuando entré, empecé en esto que tendría 17 años o así, era como decía, joder, ahí ya empezaron las redes sociales. Entonces yo el papel lo toqué muy poco y yo empecé más ya en las redes sociales. Entonces ahí sí que había una diferencia porque yo, es como que desde pequeño, desde que empecé con el mundo de la fotografía del surf, casi toda mi carrera ha sido en las redes sociales. Sí, muy innato. Eso es, eso es. Totalmente innato. Eso es. Has dicho una cosa muy importante que también te la tengo apuntada y es esa relación que construyen los fotógrafos con los surfistas o con un surfista. Porque sí que es verdad que muchos fotógrafos van asociados a un surfista, como puede ser Corey Wilson a Mick Fanning, Klee Slater, no me acuerdo ahora quién, pero tendría. Sí. Tu caso un poco también ha sido Aritz. Sí, sí. No, un poco no, ha sido Aritz. ¿Cómo nace esa relación? ¿Cómo...? Pues la historia es muy guay, la verdad. La historia de cómo yo empecé con Aritz es guay porque yo me acuerdo perfectamente, era un viernes que estaba en casa y el fin de ese era el campeonato Four Teams que organiza Aritz en Zarouts para los niños de menos de 14 años. Me acuerdo perfectamente que yo tenía relación con Aritz, pero era muy poco, de un par de fotos que le saqué en Mundaka y pues nada, tenía un par de mensajes con él de te paso la foto, tal, nada. Así muy poco. Y dije, oye, ¿por qué no? Yo siempre he sido muy echado para adelante, ya me conoces como soy. Y dije, oye, ¿por qué no? Le voy a mandar un mensaje. Y le mandé un mensaje a Aritz en plan, oye, Aritz, mira que no sé dónde estarás, tal, sin más. Es para saber si mañana podría ir a Four Teams sacar unas fotos, tal, porque yo en esos momentos era como, era súper friki. Quería estar en todos los eventos, en todos los sitios para sacar fotos. Aprender también. Eso es, aprender también todo. Y dije, le mandé un mensaje en plan, oye, Aritz, ¿podría ir a sacar fotos, tal? Y justo me llamó. Me dijo, oye, mira, Gorka, justo me acabo de escuchar tu mensaje, estoy volviendo de Portugal porque estaban en un campeonato allí y el fotógrafo con el que iba a trabajar se ha puesto enfermo, no puede venir. ¿Te apetece cubrir a ti el evento? Fue como, guay. Tendría que ser foto y vídeo. Y para mí fue como, a ver, yo vídeo no he hecho nada, para vídeo solo tengo una GoPro, para fotos sí tengo cámara, tal, pero, guay, venga, va. Y le dije, venga, como, o sea, no quise dejar escapar esa oportunidad. Dije, venga, va, lo hago, perfecto, tal. Y pues ahí empezó un poco con Aritz. Fui a esos dos días, hoy domingo, salió perfecto. Hicimos un trabajo muy bueno, la verdad. Y de ahí un poco empezó ya la relación con él. De repente, igual a la semana siguiente me llamaba, oye, Gorka, que voy para Francia, ¿te apetece venir unos, en un par de días aquí a Osegorra a sacar unas fotos, tal? Y empecé entonces, fui a Francia con él, empecé a ir a diferentes sitios y ahí empezó un poco la relación, la relación con él, ¿no? Al final, tampoco es, en la relación que hemos tenido, tampoco es como puedes comparar, por ejemplo, como cuando tenían, por ejemplo, Jokori, Wilson y Mike Fanning, porque eso sí que eran todo el rato, pero yo sí ha sido como que, porque al final Aritz es un surfista que viaja mucho, ¿no? Entonces, al viajar mucho, hay viajes que he podido ir con él, pero hay otros viajes en los que va él solo y contrata a un fotógrafo ahí, o tiene un amigo justo que está ahí, o tal. Entonces, no ha sido él y yo solos todo el rato, pero sí que es verdad que a mí me han cuadrado justo en unos años donde yo quise dar el paso y me centré 100%, me dedicaba en verano a trabajar y en invierno a sacar fotos. Él, cuando estaba por aquí también, ya no andaba tanto con Pacochu porque empezó a hacer otros trabajos fuera de la fotografía, bueno, la fotografía, pero no fotografía del surf. Víctor González también, que no andaba mucho por aquí, fue como una oportunidad para mí, me dijo, oye, pues, si quieres podemos empezar a, yo te aviso cuando vaya a darme baños y si quieres venir, ven y haces así. Y la verdad que empezamos poco a poco y fue cada vez a más. Y muy bien, la verdad. O sea, para mí ha sido, yo siempre he dicho, o sea, hoy en día, gracias Aritz, me ha dado mucho el nombre que tengo y el posicionamiento que tengo en el mundo de la fotografía del surf. Al final, viajar con un surfista profesional a cualquier sitio es una experiencia increíble, ¿sabes? Es como que llegas a Francia y hasta el día que fui a ir con Aritz, no mal visto, pero iba a esa Francia que igual estorbabas más que aportabas. De repente llegas a ir con Aritz y todos te saludan. Caes bien a todos, ¿sabes? Es como de repente, hombre, tal, te empiezan a conocer, te empiezan a no sé qué y de repente te abre un montón de puertas. Claro, eso es, es como de repente dices, joder, qué gozada, ¿no? Y no solo eso y luego la sabiduría que tiene él. No, estábamos, de repente veía el parte, todo el mundo, vamos a ir a Mundaka, a Mundaka y vamos a Osegor y yo, ¿cómo a Osegor Aritz? Si viento en sur, tal, no sé qué, está el Mundaka todos. Sí, pero Mundaka en la baja es a las 12, vamos a amanecer en Osegor que el agraviar puede estar bien porque el viento luego va a cambiar más tarde, pero si le pone aquí el viento, no, pero mira esta aplicación, va a hacer un raro, tal, y, ah, bueno, vale, vale, vale. Claro, y de repente vas aprendiendo y metiendo horas que dices, joder, es increíble la sabiduría. Es un máster, tío. No, es un máster, es un máster. Es un máster. Gorka, ¿hay localismo en el mundo de la fotografía? Tema delicado, ¿eh? Has querido entrar, ¿eh? Sí, hombre, joder, al final... A ver, ¿hay localismo? Sí, obviamente hay localismo. Sí, o sea, tú, tú ha habido veces que has dicho, ostras... Sí, ha habido veces que he tenido que coger mi carcasa, salir del agua e irme a mi casa. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, al final, a ver, yo, en parte del localismo de la fotografía, hay partes en las que estoy de acuerdo, igual que el de surf, hay puntos en los que sí que estoy de acuerdo, que tiene que haber un localismo porque si no es un desmadre, y hay otros en los que no estoy de acuerdo. Sobre todo igual en ciertas olas, ¿no? Eso es, en ciertas olas. O sea, yo entiendo que si yo voy a un spot donde no soy local y hay un fotógrafo que es local, yo sé perfectamente que me voy a poner detrás de él. O sea, no me voy a poner detrás delante de él y le voy a estropear las fotos. Porque al final eso yo creo que es respeto, ¿no? Y es lo que me gustaría que me hicieran a mí también. Es decir, si yo estoy en Gross, imagínate, sacando fotos, que me venga un tío de la otra punta del mundo y se ponga delante mío sacando fotos a mis amigos o a la gente que yo saco y me estropee las fotos, pues no me gustaría. Con los que has quedado tú, con los que has hecho el plan, con... Eso es. Entonces, eso sí que es algo que digo, joder, eso no me parece bien. Pero luego es verdad que se llega hasta un punto en la fotografía que se pasa del localismo, ¿no? O sea, se pasa en el sentido de que igual vas a un sitio y te pueden echar del agua. O sea, para mí ahí tiene que haber una diferencia de decir, no me eches del agua, o sea, ¿por qué me estás echando del agua? ¿Con qué razón? O sea, entiendo que me eches del agua, entiendo perfectamente que un surfista me eche del agua si la ola que voy a sacar fotos es un secret. Es decir, nadie saca fotos. Entiendo perfectamente que si yo voy con la cámara, me venga el surfista y me diga, tú fuera, que aquí no se sacan fotos. Perfecto. Pero si yo voy a una ola donde se sacan fotos y hay fotógrafos en el agua locales y me vengan a mí y me digan, ¿para afuera? Es como, ¿por qué me tengo que ir yo para afuera? Tú estate delante mío, tú tranquilo. Yo no te voy a estropear ni me voy a estorbar ni nada en las fotos. Tú haz tu trabajo y yo intentaré hacer lo mío con las restricciones que voy a tener que sé que voy a tener que esquivarte o vas a estar en el medio o tal. Pero sí, hay localismo. Y cada vez, yo creo que cada vez más, ¿no? Porque al final, hoy en día, lo de las revistas que ya no se lleva, lo que se lleva en Instagram es el instante, el momento, el ahora, ¿no? O sea, es una pasada. A mí eso me jode en parte, o sea, me duele eso en parte, porque al final yo soy una persona que no me gusta publicar ya lo que hago. Es decir, yo puedo sacar unas fotos, pero me gusta editar las fotos, ver qué puedo montar, igual puedo montar una historia, o que el carrusel de fotos que suba a la gente le transmita como una historia, que vean cosas. Entonces, a mí, el hecho de que hoy en día lo que se lleva es el ya. El ya, y si lo subes mañana vas tarde. Y eso, para mí, es una putada. Entonces, eso también hace que entre los fotógrafos haya más pelea, porque al final es como estamos todos en el agua, sales y vas al ordenador, editas, ¡fum! ¿Quién sube el primero? Porque el que primero va a subir va a ser el que más va a triunfar, porque va a ser la foto que primero va a ver todo el mundo. Vas a ser la primera persona con las que marcas van a contactar seguramente, en ese momento, porque van a querer esa foto en ese instante, en ese momento ya. Entonces, es un poco esto, un poco raro. Y luego hay otro tema del localismo, que sí que es un tema que ya es un poco más delicado, es cuando tú vas a hacer trabajos a otros spots. Ese sí que es un tema que es un poco más delicado y es más difícil de cogerlo. Es decir, imagínate, yo voy con un surfista, imagínate, contigo, ¿no? Voy contigo para hacer una campaña de lo que sea, de tapones, imagínate eso, de tapones y vamos a ir a Portugal, vamos a ir a esto, a Irizeira, vamos a ir a Cochos. Llegas a Cochos, entras al agua, sacas fotos, tal, y el fotógrafo de ahí, que lleva todo el año esperando ese parte, ese momento que está perfecto, está buscándose su trabajo, ¿no? Porque normalmente está ahí, en el agua, queriendo sacar la mejor foto para tal. Entonces, llego yo con mi cliente a tu ola, me pongo delante tuyo, o me meto al agua y estoy haciendo dinero, pero ahí es un tema delicado que suele dar muchas discusiones y yo siempre que puedo intento gestionar de otra manera. Es decir, yo normalmente si puedo ofrecerles algo de trabajo a esa gente, lo suelo intentar también. Es decir, imagínate, yo si voy ahí, voy ahora a cambiar, no voy con surfista, voy yo solo, pero voy a hacer un artículo para Surline, imagínate, ¿no? Voy a ir a hacer un artículo para Surline, lo que intento hoy en día es escribirles a ellos antes y decirles, oye, mira, voy a estar un par de días haciendo un artículo para esta revista, esta página, en esta ola. ¿Te apetece estar tú también y te llevas un porcentaje, tal, y hacemos entre los dos? Para que yo no pierda ese trabajo, pero para que él también gane algo. Porque entiendo que te joda mucho el hecho de que yo llegue de fuera a tu ola, con el parte perfecto, me cojo un avión, me planto ahí, hago dinero y me vengo a casa. O sea, y tú te quedas ahí, lo entiendo. El mundo del surf es un deporte tan peculiar. Es increíble. O sea, y la gente, o sea, yo a mí, no se te habrá pasado, cuando intentas explicar el localismo a la gente, la gente no entiende nada. La gente se vuelve loca, la gente empieza a decir, pero a ver, pero si el mar, pero si hay mil olas, pero si el mar... El mar es de todos. El mar es de todos, pero tal, claro. O sea, explicarlo es muy difícil, pero... Ya, pero cuando lo vives en... Cuando lo vives de primera mano, pues no es tan bonito siempre. Sí, yo creo que un... Bueno, no es un deporte, pero los pescadores y tal sí que también son muy así. Son muy de localismo, son muy de no revelar dónde está el pescado. Va un poco de la misma mano. En el mundo de la fotografía, ¿llevas cuántos años, más o menos? ¿De los 16? Pues 9-10 años. ¿Quién ha sido algún referente a nivel local o internacional que hayas dicho, ojo, yo me fijo un mogollón en este tío porque... Porque tiene tanto gusto, hace las cosas así, de esta manera y tal. A ver, al nivel nacional, al principio cuando empecé era tu hermano y Lance. Porque al final eran los dos que eran... Porque entonces en Instagram tampoco era tanto como ahora, en plan veías tanto. Eran los dos que les veía en la playa. Lance, que lleva un montón de años sacando fotos, y tu hermano, que en esos momentos era... Andaba contigo a tope y tal, y era top en ese momento. Entonces me fijaba mucho en ellos. Luego cuando me empecé a moverme un poco por nivel nacional y así, obviamente estaba Pacochu, que al final para todos es conocido. O sea, para mí es como... Lleva no sé cuántos años sacando fotos en la industria del surf. Ha tenido un montón de portadas, un montón de tal. Y entonces era Pacochu, pero también... Y me gustaba más a mí lo que hacía, que era más de agua que Pacochu, era Manu Miguelez, que es uno que ahora vive en Canarias. Y para mí era un poco uno de los referentes. Porque coincidí un par de baños con él en Mundaka, y era un tío un poco como yo, ¿no? Que en las condiciones grandes era como que en vez de quedarse fuera con un teleobjetivo, le motivaba más para poder entrar al agua, porque pensábamos... Joder, mejor que esté grande, porque así nadie más va a estar en el agua. Estaremos yo solo. Y me acuerdo precisamente de un baño en Mundaka que estaba gordo, estaba muy grande, y fui ahí con... Además creo que fui... No sé, no, no, fui con los seiguren, creo. Y llegué allí y entré al agua como... ¡Buah, voy a estar solo, no va a haber nadie! Porque normalmente cuando está grande no entra nadie. Entré al agua y... ¡Bum! Manu Miguelez. Y fue como... ¡Hostia! Me hizo ilusión, ¿eh? Me dije, joder, qué bueno, tío. Porque al final siempre prefieres que haya uno. Y no estar solo, ¿no? Pero fue como, joder, qué bueno. Y luego también Alex Postigo. Alex Postigo de Frogai. Es un chico... Bueno, son cuatro hermanos. Que dos de ellos también son de... Joder. De Twins. Que son... Alex. No, Javi y José. Javi y José. Que esos también hoy en día están a tope. Y luego está el hermano mayor de ellos, que es Alex Postigo, que es de Frogai, que es increíble. O sea, hace mucho surf, pero hace mucho del océano también. Y es un fotógrafo que me encanta también. Y luego ya fuera de... Luego ya internacional está Sack Noil, está Ben Zouar, está Tim McKenna. O sea, al final... Esos tres son los que más me he fijado, yo creo, y más me gustan hoy en día también. Una ola que digas, joder, tengo esto pendiente... Ya sabes tú, la respuesta no te lo tengo que decir, ¿no? Hombre, claro. Te agupo, ¿eh? Sí. Por muchos fotógrafos, ¿no? Dicho. A ver. O sea, es que no hay una ola que sea mejor que esa. Yo creo. O sea, para sacar fotos tienes agua cristalina, agua caliente, todo en su sitio. Peces debajo del... O sea, en el arrecife. La ola siempre va en su sitio. No hay ni una gota que digas, tengo que utilizar Photoshop. No. Está todo en su sitio. O sea... Es como de postal. Es que es todo de postal. Aparte de... O sea, no sé. Es que es perfecta. O sea, es perfecta. Es esa, sí. Oye, cambiamos de tema radicalmente. Vale. Este es un tema especial. Y es que tú, a raíz de... Tú has trabajado mucho con Wild Garden. Sí. Y en uno de estos trabajos, ¿no? Conociste a Shakira. Hiciste muy buena amistad con ella. Sí, sí, sí. Y esto, al final, se desencadenó un poco en una movida que... Yo, por lo menos aquel verano, no te vi mucho. O sea, desapareciste bastante. Igual te afectó a nivel profesional, personal. O sea... No, no te creas, ¿eh? No, no te creas. Al final, desaparecí porque estaba en Torrela Sal. Estaba en mi pueblo donde veraneo. O sea, ¿cómo nace esta historia? Y desaparecí por eso, básicamente. Pero... Bueno, esta historia nace sencillo. Era primer año de la pandemia. Y... Y bueno, me contactaron desde Wild Garden para ir a sacar fotos que venía una persona. Y cuando llegué, pues era ella, ¿no? Entonces... Yo hice el trabajo que tenía que hacer en Wild Garden. Todo fue muy bien. Y me acuerdo perfectamente que vinieron, no sé, dos o tres días. Y el tercer día que llegaron, o sea, que estaban aquí, llovía mucho. Entonces, la luz era mala, tal. Y yo ya había sacado fotos los días anteriores. Y sin más. Y no vino ella sola. Vino ella con otras dos personas. Entonces, había dos personas en Wild Garden que le estaban ayudando a coger olas y así. Pero faltaba uno. Entonces le dije yo, oye, pues... Dejo la cámara, que ya que está nublado y está lloviendo, y me meto al agua y os ayudo en lo que sea. Y entré al agua y ahí empezó todo. Ahí empezó la amistad con ella, pero no solo con ella, también con su fotógrafo, que es Jaume, que es uno de los mejores fotógrafos de moda que hay. Hice mucha relación con él, que luego a posteriori he hecho unos cuantos trabajos con él también. También conocí a su coreógrafa, que es Maite, que es una de las mejores personas que he conocido, que tengo muy buena relación con ella ahora también. Y bueno... Y todo su equipo, ¿no? Y todo su equipo, eso. Y todo comenzó allí. Y luego, pues cada vez que venía a surfear así, me decía, y ya iba no solo a surfear, iba a surfear, le sacaba fotos, vídeos, lo que tenía que hacer, y también le ha ayudado un poco a coger las olas y así. Y ahí empecé un poco la relación con ella, que luego hemos viajado a algunos sitios diferentes para surfear. Al final, como monitor... Le encanta el surfing. Sí, le encanta el surfing. Al final, le encanta el surfing, yo creo, porque le hace desconectar de todo el mundo, y más en esos momentos, porque estaba pasando momentos difíciles, ¿no? Y yo creo que le hace desconectar de ese mundo en el que estás. Al final, tú ya sabes lo que es. O sea, yo un día que estoy mal, quiero entrar al agua. Un día que estoy bien, quiero entrar al agua. Es la mejor terapia. Es la mejor terapia. Entonces, yo creo que a ella también le vino muy bien esa terapia y se enganchó totalmente al surfing. Y a posteriori, pues hemos hecho... Y de repente, un día explota. Y de repente, pues un día entró la prensa. Entró la prensa. Entró la prensa diciendo mentiras, cosas que no eran reales, y quisieron hacer dinero y quisieron hacer daño donde no había que hacer ni daño ni dinero. No había nada que hacer. O sea, yo me imagino que ella tendrá un callo a todas estas cosas. Sí, bueno, al final eso es. Tiene un equipo detrás que se encarga de estas cosas. Ya. O sea, ella... Pero eso... Y la verdad que yo lo llevé bien, porque al final yo sabía lo que había y es lo que hablaba muchas veces con ella. Yo sabía que lo que teníamos era una muy buena amistad y hoy en día lo seguimos teniendo. Y ya está. Y la prensa pues se quiso inventar y bueno, pues también hay épocas en las que ya sabéis... La prensa quiso hacer su propia historia. Eso es, sí. Al final todo cuadró como, pues eso, pues tuvieron unos problemas personales, tal, no sé qué, y era como el momento perfecto para inventarse de que un chaval que era su monitor barra amigo... Un chaval de Ollarzon. Que Ollarzon le pusió en el mapa rápido, ¿eh? Sí, sí, así. O sea, que le citaban un chaval que era monitor barra amigo que se llevaba bien con ella y con su equipo y con su alrededor, pues se iban a inventar algo que era mentira y ya está. Y nada más. Y eso, y por lo que desaparecí, no fue nada de eso. Más que nada porque era verano y yo todos los veranos hasta hace dos o tres años me los he pasado en Mediterráneo. Siempre me suelo ir ahí un par de meses ahí y ya está. Es que yo sí que recuerdo, porque yo soy verano, sí que estaba aquí, trabajaba y la peña se hacía unas pelis. Sí, claro, creo. Que alucinas, tío. Sí, a ver, también es normal que se hagan pelis. O sea, porque no es algo normal, ¿no? La gente se cree lo que dice el teledario, la tele y tal. Sí, la gente se puede creer lo que quiera. Antes de enviar un mensaje, oye, tío, ¿qué tal? A ver, me escribe mucha gente, ¿eh? Y mucha gente interesada también, ¿eh? Hombre, ya sabes tú bien. Me imagino. Eso es. Ahora vamos a entrar en la fase esa que te he dicho de las... Vamos a hacer como una especie de concursito. Ah, perfecto. Vale. Yo te voy a hacer preguntas. ¿Puedo enseñar algo? Y tú lo tienes que tirar. Aquí sacaremos un ranking a posteriori para que la... Bueno, para ver quién es el más top del canal. Y al final de año igual hasta regalamos algo. La primera pregunta es... Escucha, pero las preguntas son iguales para siempre. No. Para todos. Ah, vale, vale. Porque a ver si va bien a escuchar a alguien este y luego van a responder. Vale, vale. Son cinco preguntas. Vamos a hacer un ranking sobre... Venga, vale. O sea, la pregunta correcta son dos puntos. Medianamente uno y hasta... Venga, va. 0,5 o uno y medio, ¿vale? Dale. Voy a coger un boli para apuntar. O sea, la primera pregunta es sobre esa ola que has dicho antes, Taiti. ¿No? Te aupo. Te aupo. Vale. ¿Quién es el fotógrafo más famoso o el... O bueno, o... ¿Quién es el fotógrafo más reconocido por sacar fotos a esta ola? Fotos. Vamos a hablar de vídeos. Vamos a hablar de vídeos. Igual no hay una respuesta correcta, ¿eh? A ver, yo creo que no hay un solo fotógrafo. O sea, para mí, el fotógrafo que más me gusta de cómo ha exprimido la ola de Te aupo es Ben Zouar. Es más, ha ganado más de un premio de campeonatos y de alto nivel con fotos de esa ola. Entonces, para mí, si tendría que decir a alguien es Ben Zouar. Pero también está Tim McKenna, que es un fotógrafo local que es de allí, que saca muy buenas fotos de la ola. Luego también vídeos. Está Tim Bonnython, que cada vez que ha ido ha hecho unos vídeos increíbles. Entonces, no puedo decirlo de una persona. Para mí, si me dicen, ¿quién es el fotógrafo que más te gusta cómo saca la ola de Te aupo? Sería Ben Zouar. Sin ninguna duda. Vale. Yo tenía puesto a Tim McKenna, o sea, que lo has nombrado. Encima, has ampliado la información de la respuesta. Es que decir solo un nombre... Esta tienes un dos. Un dos. Ahora te voy a enseñar una foto, que es esta de aquí. Igual te he pillado un poco lejos, pero bueno, ahora la estáis viendo vosotros. Esa foto, en concreto, es Andy Irons, en Te aupo. ¿Qué quieres, el año? No. Y hay un fotógrafo que ves ahí en el line-up, en la ola, por ahí incrustado, hay un fotógrafo de agua. Esta es pregunta para sacar nota, ¿eh? Entonces, te voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿de quién es esa foto? Que se hizo muy famosa. Y la segunda es, ¿quién es ese fotógrafo de agua? Uf, si no la sabes ya, no la vas a acertar. No tengo absolutamente, pero ni idea, ¿eh? Ah, era un fotógrafo, pero no te puedo saber, no tengo idea. Bueno, la foto, la foto de esa que está así, ¿cómo está? ¿De quién es? No sé. Es que no tengo ni idea. Es que... Es que era un fotógrafo que me viene a la cabeza, pero no sé... Es uno de los dos que has dicho. Sí, pero... No, no, ah, entonces... ¿La foto de quién es? La foto esa de quién es, luego el fotógrafo. Ah, luego el fotógrafo. Aquí hay dos. La foto... Por cómo está editada y todo, podría ser Tim McKenna. Correcto. Vale. La foto es Tim McKenna. La foto es Tim McKenna. ¿Y el fotógrafo quién es? Sí. ¿Quién tiene pelotas para estar ahí? No se la vio en ese momento ahí. Puedo tener una pista. No es un fotógrafo. No es un fotógrafo. Es alguien que... Es bodyborder. Es... Manea. No. No, no sé quién es. Es Shane Dorian. ¿Es Shane Dorian? Es Shane Dorian. Es la historia de que un día estaban ahí bañándose, estaban grabando para el Blue Horizont y de repente Shane Dorian decidió pedir una cámara, creo que a Tim McKenna, para darse un baño e intentar sacar y de repente se encontró con esa pedazo de bomba. Bo. Shane Dorian. Yo siempre digo, para mí, hay muchos surfistas, si cogeran una cámara, sacarían fotos increíbles. Harían fotones. Yo siempre le digo a Xavi López, por ejemplo, tío, tú con todo lo que has comido, con todas las pelotas que le has echado, que te da igual comerte uno a las siete metros en azar, que comerte en roca puta a las siete horas, cógete una cámara y métete en el tubo de roca puta. Pídale a uno con un fisheye dentro del tubo. Te da igual, si ya has comido, si ya sabes lo que te va a pasar. Si ya tienes esa sensación, ¿qué más te da? O sea, gran parte del... Yo flipo, como hay muchos fotógrafos que no vienen del mundo del surf, que consiguen sacar fotos guapas de agua. Sí. Porque tienes que haber sido buen surfista, tío, para entender todo. O sea, justo hoy ha salido, o ayer ha sido un artículo en Stab, que habla que muchos de los mejores fotógrafos que han desvirgado o han enseñado olas hoy en día son corcheros, bodyboarders. Así, ¿eh? Sí. Los corcheros siempre han sido muy finos con el contenido que subían y con... Siempre. Son como más finos que los surfistas. Sí, porque... Los bodyboarders. Sí, no solo eso, sino también porque también, o sea, no es raro, porque para mí los bodyboarders se fijan en esas olas que son un poco heavys, por así decirlo, ¿no? Que son olas como un Shark Island, puede ser, por ejemplo, ¿no? Es una ola que dices, vale. De Vox, por ejemplo, ¿no? Los corcheros han sido los primeros en surfar esas olas, muchas de esas olas, de esos slabs raros que nadie los quiere pillar. Y a la vez son las fotos más... O sea, son las olas más fotogénicas, las más bonitas para sacar, ¿no? Entonces, yo creo que también puede ser por eso. Bueno, otra foto. ¿Cuántos puntos llevo? De 6 llevas 4. Bien, ¿no? Sí. No, no, es mal. Va a ser el segundo. Venga, va. Ahora te voy a enseñar una foto. Vale. Y el fotógrafo es alguien local. ¿Alguien local? Estamos hablando de Donosti. De Euskadi. De Euskadi. Te voy a enseñar una foto que me sacaron a mí. Y tienes que decir quién es el fotógrafo. Ya estamos. No es difícil, creo. Te puedo decir hasta la foto que antes de enseñarme. No, no, imposible. Dime solo si es en Francia. No. Vale. ¿Es Gros? Es Gros. Ya sé quién es. Ya sé qué foto es. Vamos. ¿Cuál? Es Gros. Gracias, te doy doble punto. ¿Traje rojo? O'Neill. ¿Sagüés? Una derecha dentro del tubo. Y tengo la duda si el fotógrafo es Víctor González, que creo que no. O es... Es... Ay, no. Espérate, espérate, espérate. Joder. Ahora hace más vídeo que fotos. Sé quién es, eh. Es... No me puedo creer. No me digas, eh. Ya sé quién es. Creo que vas a acertar. No, sí. Es que sin ver la foto. Llevas pegata roja de O'Neill en la tabla. Eh... No me digas. A ver, ¿cómo es el fotógrafo vizcaíno? Joder, no me sale su nombre. No puede ser. No, no es vizcaíno. Él es hipuzcóra. Ah, bueno, pero vive en Vizcaya. Eso es. Ha sido padre hace poco. Oye. Venga, sí. No puede ser que no me salga. ¡Es él! ¡Es él! ¡Ya lo sé! ¡Es él! ¡Joder! Oye, que además... A ver, eh. ¿Cómo se me olvidó el nombre de él? Empieza por I. Igor Bellido. Joder, que no me salía. No me salía, Igor Bellido. Otro de los fotógrafos más máquinas que, vamos, que hay. O sea, increíble. Que antes se me ha olvidado mencionarlo. Uno de los mejores fotógrafos que hay. Y mejores personas también. ¿Qué hace de vídeo ahora? Ahora hace mucho más vídeo. Sí. Has visto que te conozco, eh. Sin ver la foto, sabía que era esa foto. Que era... Es que ¿sabes además qué es lo más bonito de esto? Que la última vez que estuve con Igor, estuvimos hablando de esa sesión. ¿No jodas? Sí. Joder, es que de esa época había. Sí, sí, sí. Estuvimos hablando de esa sesión. Ahora pon la foto, eh. Sí, sí. Ponla para que todos vean que... Te he acertado que es la pegatina roja en la derecha de Sahués y una foto de Igor Bellido. Sí, sí. Con un fish ahí. Sí, sí. La pondré. ¿Cuántos puntos me das entonces? Vas a recuperar uno de la anterior. ¿Solo uno? O sea... Tienes siete puntos. ¿Solo uno? No, dos puntos esta. Pero como era muy complicado porque has acertado la foto... Has acercado la foto sin verla, eh. Uno más. O sea, ¿entonces cuántos puntos llevo? Llevas de ocho puntos posibles y llevas siete. Venga, va. Perfecto, me vale. Ya, a ver, la cuarta pregunta la tengo pensada, la tengo que pensar. ¿Sabes quién es una de las personas más frikis del mundo que conozco de surf? Miguel Bernardo. ¿Sí? Flipas. ¿En plan de resultados y tal? No, no. ¿Cómo resultados? Le dices, la manga de tal en no sé dónde. Te puedo decir quién ganó. Hostia. ¿Vas que yo? Sí, sí. Tendremos buen pique entonces. Siempre le he dicho, siempre le he dicho, vivías en Madrid, no tenías nada que hacer, te encantaba el surf, pues veía hasta el rato el surf. Claro, claro. Es normal, es normal. Normalmente la gente del Mediterráneo y de sitios donde no surfean todos los días son la gente que más frikis, por así decirlo, son y se acuerdan de las cosas de surf. Puede ser. Miguel me ha sorprendido con cosas de decir, ¿qué dices? Pues mira, si un día se anima, lo traemos y le pregunto a ver en qué año ganó Adriano de Souza el título mundial. ¿Esa es la pregunta? ¿Tú crees que la sabría? No, yo creo que esa es complicada. No, no es tan complicada. No, pero te voy a decir... Escucha, escucha, Adriano de Souza no es tan complicada, no fue hace tanto. Fue 2000... Yo no me acuerdo. Podría arriesgar, pero... Yo podría arriesgar porque fue 2017. Ocho. Siete. Fue antes de la hornada de Medina y compañía. Siete igual, ¿eh? 2015, ¿eh? Campeado... En el 2007 ganó O'Rio Pro y campeón mundial de WCT 2015. Y ganó el Pintemasters, eso es. 2015 fue. Vale, vale, vale. No estaba tan lejos, ¿eh? Bueno, esta pregunta era difícil. Pero no estaba tan lejos, ¿eh? Vamos a sacarla fuera. Pero otra pregunta. A ver, nivel de frikismo que tienes. Ari Zalamburu, ¿cuál no fue la primera vez que entró a CT? 2007. La primera. Y la segunda, 2014. Trece. Bueno, pues, efectivamente, efectivamente, me has dejado acojonado con cómo la has clavado. Esta no me la sabía ni yo, ¿eh? Te hemos dado un punto extra porque has acertado antes la foto y el fotógrafo, el gorbellido. Sí. Y esta, la verdad es que es sobresaliente. Muy bien. Oye, por cerrar un poquito ya esto, ¿el año pasado tuviste un gran año? Sí, la verdad es que los últimos dos o tres años están siendo años. ¿Has fichado como fotógrafo de Canon? Sí, fiché como Canon ProMaster, que al final es como que te apoya la marca en todo lo que necesites. La verdad es que estoy agradecidísimo. Joder, chaval. También fiché con Liquidae, que es la marca de las carcasas. Y nada, y luego otros proyectos que todavía no los puedo contar porque hay cositas que... ¿El año pasado estuvisteis en Mauricio? Mauricio. Mauricio. Pero bueno, no fue un viaje de sur, fue más un viaje que tenía pendiente con Miguel de hacer de... Más que era como un sueño para nosotros, que era como bucear con ballenas y poder bañarse con las bañelas. Un acojonante, ¿no? Vale, experiencia única. Única. Única, que la verdad que fue increíble, pero a la vez nos llevamos un poco de chasco porque pensábamos que no era tan macarrada. O sea, es un poco heavy el hecho de que llegas ahí a un puerto, te suena un barco y es a saco. Pero igual hay 15 barcos. ¡Uf! A por las ballenas. ¡Hay ballenas! A tirarse tal. ¿Qué dices tú? Sí, ¿eh? Y los primeros dos días nos cuadró muy bien porque hay como dos turnos. Es la primera hora de la mañana del turno y si no, más hacia el mediodía. Y los primeros dos días cogimos más hacia el mediodía porque nos dijeron los guías y todo eso que solía haber menos gente y tal. Y la verdad que el segundo día, o sea, estábamos solos en todo el mar. El único barco que había era el nuestro y igual vimos 40 cachalotes, ballenas... O sea, es a pelo, en medio del océano ahí flotando... Sí, sí, sí. ¿Vas en medio del océano? No, no. ¿Cómo? ¿Vas en medio del océano y te dicen, mira, hay unas ballenas? Tírate. A bucear, ya está. En medio del océano hay tiburones, que hay... O sea, los guías... Eso fue buenísimo. Bueno, te sigo contando. Eso el segundo día nos cuadró increíble. Y ya el tercero y el cuarto que fuimos, fuimos a primera hora fue un poco impactante porque nos sentimos mal y ya no volvimos a ir. Porque nos sentimos mal en el sentido de... ¡Fua! ¡Qué violento, ¿no? Es muy violento. O sea, como muchos barcos, todos a por ellos y era un poco violento. Y luego nos dijeron ya que como que lo está en medio prohibiendo ya hacer eso. En sí, muchos sitios, por ejemplo en Azores, tengo un amigo fotógrafo que ha ido muchas veces a Azores a trabajar y a esto. Y ha tenido la oportunidad de bucear con ballenas. Pero para que puedas bucear con ballenas tienes que hacer un papeleo con el Estado de... O sea, tienes que hablar con el gobierno de Portugal para poder meterte con las ballenas. Necesitas unas licencias. Eso está súper controlado. Y en Mauricio nos dijeron que están llegando a ese punto en el que también lo van a controlar y dentro de unos años ya no se podrá bañar. Y me parece perfectamente porque pensábamos que era mucho más light y es bastante violento. Lo que voy a contar es que cuando ya a partir del segundo día ya no decidimos ir más y al cuarto o quinto día nos hicimos muy buenos amigos del guía que pudimos surfear unas horas porque él también surfeaba, que hay unas horas increíbles. Y nos contó que nada, que un mes atrás que un barco volcó y que un tiburón se había comido los brazos y una pierna a un tal y tal. Y era como, a ver, a ver, ¿me estás diciendo esto ahora cuando hace cuatro días me has dejado a cinco kilómetros en medio del mar con tres kilómetros de profundidad? En plan, va, tírate con tu carcasa y nada, aletas y ya está, venga, tírate y a bucear con las ballenas. Claro, no ves nada, solo escuchas el ruido, el clac, clac, clac de las naves. Es increíble, es una sensación única. Y la verdad que muy bien. Y espero este año, pues tengo un par de proyectos en mente y uno de esos es un viaje. A ver si ya puedo cumplir el sueño de quitarme esa espinita que tengo ahí. O sea, que uno de esos está ahí, tí. A ver, yo creo que sí, ¿no? Ya tocará, ¿no? ¿Te animas o qué? Ojo, pues me encantaría. Pues igual hay que hacer algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, eso y luego, sí más proyectos personales sobre un poco la fotografía acuática. Que es como que es un mundo que está muy poco tocado y hay muy poca información sobre ese mundo y estoy haciendo un par de proyectos personales para que se vea todo el trabajo que se hace fuera de... o sea, detrás de los surfistas, ¿no? Los surfistas y todo el tema de fotografía acuática, todo el trabajo que se hace. Que muchas veces ves un documental y ves la imagen, ¿no? De lo que se ha hablado todo el mundo del famoso documental del pulpo de Netflix. Es que bueno, tío. Es buenísimo, pero nadie se ha planteado, ¿y esto quién lo ha grabado? Ya, tío, es verdad. Es una perlada. Es una perlada. Que sí, que el tío muy bien, la relación que tiene con el pulpo y todo es increíble, pero ¿quién ha grabado esas imágenes con esa calidad, con eso tal? ¿Quién es? El anuncio de... O sea, no es solo una persona, al final es esto. Es un equipo, ¿no? Eso es. Luego, el anuncio típico de eso súper famoso de MAU, que era una chica bailando debajo del agua a no sé cuánto de profundidad. Sí, es una chica que estaba bailando debajo del agua. O sea, el anuncio que hace publicidad en televisión en MAU. Otra de tantas que dices, ¡guau, qué bonito el anuncio! Y ya, ya, ¿quién ha grabado eso? Entonces estoy haciendo como un proyecto personal que es un poco que valora el trabajo que hacen. Es que no te he hecho esa pregunta, pero sí que eso de lo que estás hablando es cojonudo. Porque ¿cómo se desprestigia a los fotógrafos cuando hay un foto en el austro que solo le das mérito al surcer? Sí, es así. Pero bueno, al final también es normal, porque lo que ves es eso. Y el que se ve en la foto es él. Ya. Entonces, es un poco cómodo. Bueno. Pero es heavy, ¿eh? Porque dentro del mundo de la fotografía, los fotógrafos de agua estamos vistos como gente como muy... Sí, más top, igual. No es más top, pero como nos tienen mucho respeto, porque claro, o sea, yo tengo, he ido a eventos de Canon, por ejemplo, que he ido y está lloviendo y la gente ya está como, joder, la cámara y tal. Y yo digo, tío. Y todos me preguntan, ¿pero a ti no te da miedo? Miedo, ¿es qué? ¿Meter la cámara, el agua en la carcasa? Y le digo, pues no, tal, no sé qué. Ojo, es que luego la gente, ¿cómo los cuida, sabes? No, cada vez que hacen una sesión limpia, tal, tú ves mi cámara y tiene más arena que, creo que sé qué, arena, algún botón oxidado o algo no sé qué, que te ha entrado un poco de agua en la carcasa, que al final... A ver, tío, lo vuestro es súper físico. O sea, una vez que he entrado al agua con una GoPro o lo que sea, con aguitas, ¿es más físico, chaval? Sí, es más físico. Es como otro baño. Sí, pero también nos entrenamos para eso, ¿eh? O sea, al final yo, al final físico como tal no entreno porque al final hago, ahora estoy enganchado, seguimos al pádel, surfeo, estoy en el agua todo el día, entonces físicamente estoy bien. Lo que sí entreno más es tema de seguridad en el agua, de apneas y todo eso un poco. Sí, eso sí que suelo entrenar y suelo recomendar, más que nada no por aguantar más, sino para que mi mente esté más tranquila en momentos críticos donde empiezas un poco a perder los papeles de decir qué hago, a dónde voy y tal, para que en esos momentos sepas cómo reaccionar y cómo decir, vale, tranquilo, estoy bien, no me va a pasar nada, estoy controlando el asunto. Total, total. O sea... ¿Has tenido miedo, has sentido miedo alguna vez en alguna sesión? Miedo como tal no es sentido, no. Miedo y gracias y toco madera, esto es madera buena, ¿no? Toco madera lo que sea, pero no, miedo como tal no es sentido. Sí que he tenido momentos de... Pero al final con Aritz, no, nunca he dado las... O sea, quiero decir, cuando va Aritz al agua... Los marrones de la base. Claro, no marrones, pero al final estás en unas situaciones, yo qué sé, Francia, gigante, niebla, todo el mundo con motos, pero nosotros no. Vamos a Remo, corriente... ¡Buah! Locura. Sí, pues comes, comes, pero miedo así no. Bueno, donde peor lo he pasado igual habrá sido en... Mira, en Canarias una vez me llevo una corriente así un poco para adentro, no lo pasé mal, pero estaba anocheciendo y ese momento crítico que dices, uff, vamos a hacer las cosas bien porque como me pillo otra vez la corriente, me llevo para adentro, igual se complica la cosa. En Rocaputa, igual no miedo ni pasarlo mal, pero ese nervio de decir, joder, estoy negando en Rocaputa. O sea, ves al line-up y ves todos los surfistas de Remar Palle y dices, uff... A mí no me da tiempo. A mí me lo tengo que comer. Pero no, más que nada, pero no te da miedo por la ola, te da miedo más que nada por las rocas, marea subiendo, tengo que salir por el túnel a ver cómo hago, pero miedo como tal no. Pero yo creo que es bueno tener miedo un poco, porque cuando pierdes el miedo te metes en un momento en el que te da igual todo y ahí es cuando pasan los accidentes. Respeta al mar. Respeta al mar, eso es. Eso es. Oye, Orkius, tío, pues muchas gracias, Esquerricasco, por venir, tío. Gracias a ti. La intreserie. La intreserie. La intreserie. Podcast La Intreserie. ¿Te acuerdas cuando me dijiste nombre y te dije, ojo? Sí. Es muy buena, porque además llena un par de cosas que es como la intreserie, que es cuando todo el mundo nos ponemos a hablar en el pico, ¿no? Eso es, tío. Muy buena. Oye, volverás. Cuando quieras. Volverás. Cuando quieras, cuando tengas así un tema... Cuando tengas proyectos guapos, hay que contar, todo. Sí, tenemos, claro, claro. Sí, sí, nada, gracias por invitarme. A ti. Bueno, pues amigos, amigas, surferos, surferes, amantes del mundo del surfing, ya habéis visto este podcast con el señor Gorka Ezcurdia, que ha sido un auténtico placer tenerlo aquí. Volveremos con más, él seguro que volverá. Comentar que os ha parecido todo esto y nos vemos en el próximo. Un abrazo a todos, familia. Agur.